Yo no creo en nada, ni creo en nadie ¡Mírame! Si tú tienes algo vinculado con R ¡Mírame! No es lo que tuve que haber hecho hace mucho tiempo Yo mismo te mato como tú mataste a mi familia ¡Al marido! Y mi único escudo es la justicia Ser famoso te puede salir muy caro Manaticado Muy pronto por T.E.C. ¡Mírame!